con lo cual debe ser una conjunción de cosas. Pero te quiero contar algo, hemos tenido un material exclusivo, había un chat de vecinos, sobre todo los chats que habitualmente tienen los vecinos que se comunican para pedir algo, para pedir ayuda, por una cuestión de seguridad, y en este caso hay un audio exclusivo de Tele9 donde podemos escuchar a Silvio, el esposo, la pareja de Elizabeth, y esto decía. Hola vecinos, ¿qué tal? Soy Silvio. Novedades sobre Elizabeth no tengo, es lo que les puedo contar, digamos que esto ya está hecho público a nivel nacional, todos los canales importantes están al tanto, mañana por la mañana seguramente va a haber móviles acá en la puerta. Lo que yo les pido a alguno de los vecinos, que tenga cámaras de seguridad, que encarecidamente es lo que más necesito. Yo calculo que ella salió de casa el día viernes entre las 8 de la mañana hasta el mediodía, hay un lapso, o sea, donde se vea la imagen de ella transitando por la cuadra de la red, es lo que más necesito para confirmar con el horario que ella tomó el tren, digamos, y que puedan dar, poder investigar las cámaras dentro de ese horario, más o menos. Por así la reacción típica de alguien que está pidiendo por su pareja, ¿no? Haciendo en el chat del vecindario allí, pidiendo ayuda, cámaras de seguridad para ver si salía de su casa o no, o puede ser una estrategia también. Bueno, acá hay muchas cosas extrañas. Si hay una cuartada, ¿hay una cuartada en la que este hombre compungido le dice a todos sus vecinos, estoy buscándola por todos lados? Hay una cuartada en la que este hombre entristecido y sabiendo que había cometido algo con su mujer, hace la denuncia y llama a todos los medios nacionales. Y durante todo un fin de semana, en definitiva, se podría ver desecho del cuerpo. El cuerpo estaba dentro de la casa, el cuerpo estaba en un galponcito, ahí, en el medio de la casa. O sea, si bien era un lugar de cosas en desuso, no era un lugar que estaba escondido absolutamente del tránsito de la familia. Había tres hijos, de 11, de 16 y de 20 años. Entonces, es una cosa muy extraña que aparezca un cuerpo adentro de una casa. Más en el viernes, el estado de descomposición, el olor, todo eso. Mientras el hombre denunciaba a los medios, a la policía y a los vecinos que él la estaba buscando. Ahora, ¿hay cosas sospechosas? Sí, punto número uno. Las amigas dicen, ella era víctima de violencia de género desde hace años de este hombre. Él la maltrataba, dicen las amigas. Pero con una convicción. Psíquica y físicamente. A ver. Hay una amiga que directamente, Susana, que ahora la vamos a escuchar, aporta este chat. Este chat es de hace pocos días atrás. Y le dice, Susana, ¿pero estás bien? Le pregunta su amiga. Y ella le responde, imaginate que cuando llego, estoy destruida y encima acá, cada pelea con el otro, HDP. No, la verdad, estoy muy triste. Me trata mal y mi casa es un desorden. La amiga le dice, ayer pasé por tu casa, estaban todas las ventanas cerradas, pero hoy estoy mejor. Le dice la amiga, bueno, me alegro. Le dice ella ya cambiando de otro tema. Pero esto es lo importante. Ella le manifiesta que está mal. Esa es la víctima. La víctima. La que está en blanco es la persona que está muerta y que está ahora siendo sometida a una autopsia para saber, insistimos, si se trata de un suicidio o de un femicidio. Ahora, Susana, ¿querés escucharla? ¿Está convencida? Pasamos por Leo y... Ok, después la escuchamos. Leo. ¿Cómo está convencida de eso? Sí, inclusive, es tan complejo esta situación que hoy hablaba con uno de los investigadores y nos contaba, en primer lugar, hay que determinar por más pericia o habilidad que tenga una persona, como en el caso de una enfermera, saber si una persona se puede colocar a sí mismo ese suero de la manera que lo tenía colocado Elizabeth. Por otra parte, hay que ver, y eso va a ser fundamental la autopsia, el nivel de toxicidad que tenía el cuerpo y qué sustancia había sido suministrada. Y otro dato que vos recién señalabas y es fundamental, Claudio, establecer, determinar la data de muerte, ¿cuándo fue esto? ¿Esto fue la noche del jueves, la madrugada del viernes? Recién ahora la policía y los perros determinan el lugar, pasaron muchos días. Bueno, hablamos con vecinas, hablamos con amigas, inclusive amigas que compartían en ese lugar, en el gimnasio que está aquí enfrente, que ellas nos contaban, la veíamos tan mal últimamente que para ella era su cable a tierra, venir a hacer gimnasia, charlar con nosotras, salir un poco del mundo que ella atravesaba en esta casa de la calle Larre, esquina Conde. Si querés podemos compartir precisamente el testimonio de algunas de estas amigas. Una tragedia inesperada, obviamente, estamos estupefactas, al menos yo la conocí a ella, éramos compañeras del gimnasio, estoy completamente en shock, no lo puedo creer. ¿Cómo era esa? Ella era divina, a mí me ayudó mucho en un momento donde yo estaba pasando un problema económico y de trabajo, me tendía una mano bárbara, a pesar de los problemas que ella tenía, me dio una mano a mí, era una amiga. ¿Qué problemas tenía? Y ella tenía problemas en su matrimonio, el tipo era violento. Un par de veces habló conmigo, me contó cosas en confianza, no se separaba por los chicos, por los tres hijos que tienen en común. ¿Vos pensás que él la mató? Yo pienso que él la mató, ella no se suicidaría, mucho menos con los tres hijos que tiene, y aparte que era una remadraza. Ella era una chica muy buena, era compañera mía del gimnasio, y bueno, pero se veía que ella pasaba por cosas feas en su matrimonio. ¿Qué cosas feas? Y maltrato, no sé, pero ella no estaba bien en su matrimonio, pero bueno. ¿Para vos él la mató? Supongo que sí, no podés estar con... está el viernes desaparecida, ya cuatro días, no vas a salir al fondo, no vas a salir... ¿Cómo va a estar ahí, muerte no la va a ver? No, para mí hay algo raro ahí. ¿Vos no me vas a decir que no sentís olor, que tu mujer está muerta ahí? Dormís, comés, te vas al baño, no vas a preocuparte por tu mujer, yo no vivo, yo me vuelvo loca. Si uno no está en casa, yo estoy con el corazón en la boca. El tipo sangre de pato, estaba hablando por teléfono, ahí como si nada. Bien, hay que verla, como decía, los resultados de la autopsia que darán una versión, una vertiente por donde investigar. No, van a ser casi definitorios, Claudio, me parece. Digo, porque si vos te colocás una sustancia lo suficiente para que te maté, puede ser un suicidio también, o te la haya colocado alguien. Sí. O sea, va a decir, murió por esto, por la inyección de esto. ¿Quién le dio la inyección? ¿Ella o un tercero? Lo que pasa es que si un tercero está tratando de colocarte una sonda e inyectarte, digamos, ahí van a aparecer marcas del forcejeo, de si te resististe. Va a haber, además de la autopsia... Hay muchas vertientes, si es que no le dio un calmante como para que se durmiera y... O sea, son muchas las variantes que puede haber, mucho misterio.